Buen día, Laura, ¿qué tal? Verdaderamente seguimos muy preocupados por la situación de seguridad interna que vive el país. Sobre todo después de ver la teatralización a nivel de la casta política y que después de esta teatralización y a vida cuenta de la situación que están viviendo los uruguayos en materia de seguridad interna, que es una situación claramente de conmoción, de terror desde el punto de vista de la situación psicológica, emocional, nos permite hablar de la casta política tumoral del país, ¿verdad? Ellos viven en la burbuja del Palacio Legislativo y el anexo, al margen de la realidad existencial que padecen los uruguayos. Y hay un resquebrajamiento total de las instituciones vinculadas al tema de la seguridad interna. Nosotros advertimos, por ejemplo, por nuestro contacto con los policías en lo que es el carcelaje de la Fiscalía General, hubo un quebrantamiento total de la moral de la institución policial. Al mismo tiempo, en el seno del Ministerio Público, ya no se soporta más las consecuencias de un código absolutamente foráneo, un código inmoral, un código criminal, un código inoperante, que fue el fruto de una imposición, de una imposición imperial que sustituyó todo un sistema judicial largamente asentado en el país desde su fundación a nuestros días, obviamente de cuneo, es decir, de inspiración continental, español, francés, italiano, y sustituido por un código netamente yanqui, anglosajón, que nada tenía que ver con nuestra idiosincrasia y menos aún con todo lo que refería a la dogmática penal y procesal penal. A tal punto es el fracaso, a tal punto es el desastre que comienza a haber contradicciones entre quienes fueron sus facilitadores más importantes, y ya comenzaron las contradicciones entre Bonomi y el fiscal general Jorge Díaz, que es un poco el facilitador más importante que eligió la Embajada de Estados Unidos para realizar esa imposición de este código absolutamente, absolutamente desastroso e inoperante. Bonomi ahora reconoce que hay que modificar el código y que la policía puede llevar directamente a los indagados, a los presuntos o pretendidos delincuentes ante el juez. Y los académicos defensores del código yanqui, es decir, los académicos, yo diría en buena medida, bancados, sustentados, financiados, estimulados por el imperio, salen a advertir rápidamente que eso significa la destrucción del código yanqui, y se oponen, ¿verdad? No les importa sacrificar la seguridad de los uruguayos con tal de realizar, como buenos mercenarios que son, el mandado al imperio, porque el imperio tiene recursos, el imperio paga, el imperio es el dueño de la maquinita de hacer los billetes verdes falsos, sin respaldo ninguno. Entonces, es muy sencillo pagar, es darle a la maquinita sin respaldo, como hicieron para respaldar todo el sistema bancario especulativo, criminal, que colapsó en el 2008, ¿verdad? Lo cierto es, Laura y amigos que me escuchan, que estamos enfrentados a una situación de caos, a una situación de colapso interno de la seguridad, lo padecemos, por supuesto que hay familias que lo padecen en forma muchísimo más trágica que otros, cuando obviamente se les mata familiares, ¿verdad? O se les lesiona gravemente, pero todos estamos en situación de riesgo. El día que estaban interpelando a Bonomi y a Vázquez, a Jorge Vázquez, que lo acompañaba, yo vivo en Guarambaré 1363, en Carrasco, frente al preuniversitario del San Patrick, y vivo a 60 metros de la casa de Jorge Vázquez, es más, todas las mañanas me cruzo con la custodia, que está en una Toyota Ram color negra, y los conozco y me saludo con los guardias de Vázquez. Bueno, mientras Vázquez estaba en el Palacio Legislativo defendiendo su política de seguridad junto a Bonomi, en el preuniversitario, dos motochorros interceptaron a uno de los jóvenes que vienen a estudiar aquí, y con un revólver le quisieron quitar el celular. El portero, muy conocido mío, todas las mañanas charlamos, Carlos, sale en defensa, y los delincuentes lo encañonan y tratan de tirarle. Felizmente se les tranca el arma, los proyectiles no salen, y salva su vida Carlos, el portero del preuniversitario de Carrasco. Eso estaba aconteciendo, amigos, a 60 metros de la casa del subsecretario, cuando el subsecretario estaba acompañando a Bonomi en la defensa de lo indefendible, en la defensa de una situación de caos total de la seguridad interna, frente a la inoperancia de un presidente envejecido, como es el doctor Tabaré Vázquez, cuya única preocupación es el enriquecimiento de su familia a través de los negocios desde la presidencia de la República. Esto no puede ser, amigos. Estamos frente a una patota, yo le llamo la morralla, del tupamaraje y del volchaje travestido ideológicamente, que trabajando para el imperio se ha enquistado en las estructuras de gobierno y pretende mantenerse en las estructuras de gobierno. Esta gente es capaz de cualquier cosa con tal de no perder la fantasía que está viviendo esta morralla que jamás en la vida se imaginó ocupar cargos que le dé tanto poder y que le facilite hacer grandes negocios ilegales, criminales, que lo ha llevado a un brutal enriquecimiento. Estamos en un país ocupado por la morralla del tupamaraje y del volchaje que se vendió al imperio, que se han convertido en mercenarios cipallos de los intereses de la oligarquía extranjera y son capaces de cualquier cosa con mantener esa situación de privilegio y de enriquecimiento criminal. Estamos ocupados por el tupamaraje y por el volchaje. En el pasado, en el siglo XXI, con los cuales yo era compañero, yo fui fundador del Frente Amplio, milité con volches, milité con la gente que constituía los comités de apoyo a los tupamaros, todos llevados con el discurso de que se luchaba por una sociedad mejor, por la nacionalización de la banca, por la estatización de la banca, por la reforma agraria, por la educación. Nos habían pintado al hombre nuevo, a la maravilla, que naturalmente suponía la alternativa a la inmundicia del capital financiero, que, cuidado, que por el hecho de haber fracasado el socialismo, no deja de ser el sistema capitalista, ontológicamente criminal, no tiene nada de libertad, es mentira, nos hacen vivir también una ilusión de libertad, nos hacen vivir la partidocracia del partido único del nuevo orden mundial, y los banqueros son los verdaderos dueños del mundo, que atralizan las elecciones, después que usted cree que votó, después que usted cree que puso al frente de la presidencia un individuo que va a gobernar para los intereses del pueblo, en realidad lo que puso es un mentiroso, un mercenario, que cuando llega el momento lo que hace es vota leyes que supeditan a todo el pueblo a los intereses de los banqueros. Ejemplo, ley 19.210, el tupamaraje y el bolchaje metido en el Palacio Legislativo, metido en la Casa de Gobierno, metido en la burocracia sindical, corrupta, delincuencial, trabajando para que todos los uruguayos seamos esclavos de los banqueros, para que todos los uruguayos tengamos que llevar nuestro dinero a prepo, con una 9 milímetros, metafóricamente hablando, en la cabeza, y que los banqueros, que se han encargado de ser los principales criminales, narcolabadores, usureros, que fomentan las crisis, que no son crisis, son estafas, se adueñan de nuestro dinero, y me lo ven como se le dé la gana, cobrándome, manoseándome, haciéndome hacer colas, y haciéndome perder el tiempo. Todo esto por culpa de tu pamaraje y el bolchaje travestido, vendido, corrupto, trabajando para los banqueros, ¿cómo hacemos para sacarnos a esta morralla que vive esta fantasía de arriba? ¿Cómo hacemos si nos tienen cooptada a la clase obrera un partido caracterizado por estar manejado por criminales, por coadimeros, como es el Partido Comunista? ¿Cómo hacemos para sacarnos tipos, morralla, chusma, que se dedicó a robar mediante las tupabandas para bancar la campaña financiera? ¿Cómo hacemos para sacarnos de arriba a individuos que mataron por la espalda, que secuestraron, que robaron, que nos engañaron? ¿Se dan cuenta de la tragedia que está viviendo el Uruguay? Y esta morralla criminal, colimera, tiene nada más y nada menos que el amparo de la Embajada de Estados Unidos, del Departamento de Estado, de la Central de Inteligencia Americana, de todos los organismos de seguridad concentrados en la NSA de los Estados Unidos. Y el que crea, que yo estoy hablando en términos conspirativos, entre a la página de la Fiscalía General, a ese instrumento que tiene, por supuesto, otra de las agencias importantes del imperio que se llama la Law & Force Menagensi y van a ver a los funcionarios de la agencia de armas y tabaco de los Estados Unidos impartiendo clases a los fiscales uruguayos. Así que, el individuo que diga que la versión del doctor Salles conspirativa es un imbécil, es un ignorante o es un sinvergüenza que pertenece a la morralla del tupamaraje y del volchaje trabajando para mantenerse en el poder, enquistados en el poder, para saquear al pueblo uruguayo como lo están saqueando, para mantener una maquinaria de impunidad dirigida por el Bolche, por el comunista Jorge Díaz, que no le importa haber traído un código, que lo que genera es verdaderamente destrucción en la sociedad uruguaya, porque estamos en manos, por un lado, de la corrupción empresarial y gubernamental, que él protege de esa maquinaria de impunidad, y por otro lado, absolutamente asolados por una criminalidad marginal que tiene luz verde para hacer lo que quiera porque se van de los juzgados. Y ustedes saben, amigos, que lo que estoy diciendo es precisamente verdad, porque en las redes ustedes tienen una sátira de lo que sucedió con un ladrón que se les permitió pagar a Cury en cuotas lo que había robado. Y ahí salió la famosa con car-car, que es la mejor crítica, la más profunda crítica que se puede hacer del nuevo código y del sistema de seguridad que viven los uruguayos, que en realidad es de inseguridad, y que resume a través de una sátira todos los discursos, por más enjundiosos que sean y por más técnicos que sean. Eso muestra claramente lo que está viviendo el Uruguay. Tenemos una población rehén, es un país ocupado por la morralla del tupamaraje y del bolchaje trabajando para la oligarquía extranjera. Está trabajando para, ejemplo, la oligarquía finlandesa dueña de UPM que llega al país a hacer un contrato criminal, un contrato coimero suscripto por los representantes de Tabaré Vázquez. Un contrato que cuando lo llevé a la justicia el fiscal me dijo que no era contrato. Y sin embargo, si ustedes leen ahora, y ya se está en Japón, ya se están consolidando acuerdos que endeudan al país, es decir, ya se está ejecutando el contrato de RON-UPM, contrato coimero, contrato que no cumplió con la licitación pública internacional. Entonces, no me puede venir el fiscal Pacheco, por más instrucciones que le haya dado de bolche el comunista Jorge Díaz, a decir que no es un contrato, cuando a raíz de ese contrato ya se está endeudando el Uruguay, ya se está endeudando a los uruguayos y ha sido una cumple excusa para no investigar un contrato ruinoso, lesivo, criminal, suscrito por los representantes del Frente Amplio, del gobierno, es decir, suscrito, en definitiva, materialmente, por el presidente de la República y formalmente por sus representantes. Es grave, amigos, la situación, ¿saben por qué? Porque el Frente Amplio tiene una pata fundamental, tiene la pata de la burocracia corrupta sindical. Yo escuchaba en perplejo ayer a Castillo hablando sobre la senadora trans que había sido procesada. Que había sido procesada, por supuesto, por hechos criminales en el ejercicio de su profesión. Hechos que causaron individualmente, por supuesto, grave daño. Pero comparado con el saqueo que hizo Mujica, con el saqueo que hizo Astori, con el saqueo que hizo Carolina Cose, con el saqueo que hizo Kramer, con el saqueo que hizo Sendik y de León, de la empresa pública más importante del país, con ese crimen brutal que por su trascendencia económica para el país debería ser crimen de esa humanidad, lo de esta senadora es cosa de niños. Y lo veía a Castillo, al bolche, trabajando para el imperio, al bolchevique trabajando para las multinacionales, pontificar sobre la moral y la ética, y yo lo tengo denunciado porque este sujeto con cheques de la estafa del plan de vivienda sindical, los utilizó para su campaña electoral para ser presidente del Frente Amplio. este senador, este bolche corrupto, debería estar preso, no pontificando sobre moral, no pontificando sobre derecho penal, en el con car preso, engañó a los obreros, engañó a los empresarios, utilizó los cheques para crecer políticamente y estar en el Senado, y estar en el Senado para vender a la clase obrera, y largar a las fauces de las empresas multinacionales, a las fauces de los banqueros estafadores, ese es este volchaje corrupto, enquistado en el poder, enquistado en la educación, tenemos que hacer algo amigos, ¿saben por qué el pueblo tiene que hacer algo? Porque los partidos tradicionales, a quien no tengo derecho a reclamarles nada, y se los reconozco, porque a mí un blanco o un colorado me puede decir lo siguiente, usted a mí no me reclame nada, porque usted cuando tenía 13 y 14 años, se dejó engañar por estos viejos bandidos, estas momias bandidas, y apoyó al Frente Amplio, fundó el Frente Amplio, saboteó todo lo que tenían para sabotear, conspiraron de la forma más increíble que se podía conspirar, y es cierto, y les tengo que reconocer que es cierto, y por eso tengo que decir, yo a ustedes en este momento no les pido nada, pero eso sigue, les tengo que decir, ustedes son falsa oposición, ustedes son unos demagogos mentirosos, ustedes son unos claudicantes, ustedes están codo a codo con el Frente Amplio, porque igual que en el pasado, ahora responden a los mismos amos, responden patrones, partido colorado, partido nacional, partido independiente, farsantes, demagogos, colaboracionistas, de esta morralla, del tupabaraje, del bolchaje, no hagan más teatro, señor Bordaberri, usted está teatralizando, usted fue un colaborador de todo este desastre, usted votó todas las leyes estructurales, usted hizo y redactó parte de este código para adaptar lo que tenía del Departamento de Estado junto con Ope Pasqué, no me venga a interpelar al ministro cuando usted colaboró codo a codo con Jorge Díaz para este caos, se dan cuenta lo enrevesado, lo complicado que es entrañar la trama conspirativa, demagógica, colaboracionista que reina en la política uruguaya, es muy importante amigos, no confundirse, pero hay que ser sinceros, yo no le puedo pedir a blancos y colorados nada, porque yo ya sé cómo actúa, porque yo ya sé a qué intereses responde, y cuál es el problema, que hoy toda la partidocracia responde a los mismos intereses, y lo único que hacen es que atraviesan una falta de oposición, ¿saben para qué? Para mantenerse dentro de la casta tumoral, dentro de ese tumor que está en el Palacio Legislativo, que está en la Casa de Gobierno, que está en la superestructura estatal, que está en las empresas públicas, o acaso miento, cuando digo que había directores blancos y colorados mientras Zendik fundía ANCAP, o acaso miento, cuando había senadores y diputados blancos y colorados que tenían la obligación del escrutinio de sus representantes dentro de las empresas públicas, llamarlos y preguntarles, a Ami, a Amaro, ¿qué está pasando en ANCAP, señores? Y no dijeron nada, y es más, cuando se fue Zendik, que renunció por ladrón, que renunció por ladrón a la vicepresidencia de la república, pese a que le dijimos que se atrincherara, y pese a que en un primer momento se atrincheró, y ustedes se preguntarán, ¿y usted doctor, promovía que un ladrón se atrincherara en la vicepresidencia de la república? Por supuesto, porque detrás de ese ladrón estaban los viejos ladrones, los que querían cortarle la cabeza para salvar su pellejo, estaba este viejo Mujica, que viene a hablar ahora de que no quiere los fueros, que se haga cargo, y es toda una payasada y una mentira, como estamos acostumbrados, de este señor nefasto, a sus mentiras y doble discurso, porque cuando le llegó el momento de ir a sacar las castañas del fuego con Lorenzo y con Caloya, los tiró al medio, viejo mentiroso, y eso hay que decirle, viejo mentiroso, le dice al pueblo una cosa y después hace otra, y no tiene ningún problema de tirar al medio como tiró al medio a toda la juventud de la década del 70, que los llegó a la muerte, lo que pasa es que aquí hay que hablar desde el frente y con valentía, que es lo que no hace el partido colorado y no hace el partido nacional, y lo hace un individuo desde la soledad más absoluta, sin fuero, sin guardaespaldas, ni siquiera con algún tipo de habilidad de defensa personal, pero ¿saben por qué lo hago? Porque estoy jugado, porque estoy podrido y estoy viendo que le estoy dejando un desastre al Uruguay, del Uruguay a mis nietos, el Uruguay un desastre, el Uruguay hoy mira con envidia a Honduras y a El Salvador, hoy Uruguay es un ejemplo más de lo que puede ser Nicaragua, con un degenerado como presidente matando a estudiantes, y si en este país no fuera que el volchaje y el tupamaraje tiene totalmente cooptado al obrer y al estudiante, si hoy los obreros y los estudiantes manifestaran contra la bancarización, estos criminales que nos gobiernan no tendrían ningún problema de hacer lo que hace el violador degenerado de Ortega en Nicaragua, ¿se dan cuenta? Esa es la realidad que no sale en los medios de comunicación grandes, esa es la realidad que no sale en los diarios, eso es lo que no dice ningún blanco ni ningún colorado, pero hay que decirlo, sobre todo los viejos que tenemos la obligación de defender el Uruguay que le vamos a dejar a nuestras criaturas, tenemos que parar a estos viejos sinvergüenzas que viajan en el tiempo hacia el 2055 y endeudan a mis nietos y a sus nietos para vivir la gran orgía que están viviendo, para mantenerse en el poder y no entregar el poder, porque son una morrata inquistada en el poder, que no tienen ningún problema de viajar en el tiempo y empobrecer a las futuras generaciones con tal de mantener un sistema ontológicamente corrupto, un sistema de desigualdad, un sistema de rebajar al uruguayo, de hacerlo mendigo, de hacerlo dependiente del Estado. Eso es el asistencialismo que administra la hija del secretario general del Partido Comunista Ronney y Alismendi en la década de 60 y del 70. Eso es la bolchevique arrepentida, travestida de Marina Alismendi administrando el dinero de los capitalistas para mantener la pobreza estructural. ¡Roballo! ¡Límpiese la boca! ¡Aprendan lo que fue la teoría de la liberación! Cuando ustedes con el PDC, el Partido Comunista y el Tupaparaje, cosas de las que fui protagonista, conspiraban contra los gobiernos constitucionales formales del Uruguay. Usted es muy joven capaz Roballo, pero cuidado que los primeros en enquistarse en las parroquias con el PDC a trabajar codo a codo fueron Tupavaros y Bolches. Recuerdo la parroquia de Colón, tengo testigos, le puedo dar nombres. No, no, la carta de Sturla, desde mi razonado ateísmo, la respeto y la respaldo. Sturla describió la realidad de la destrucción del entorno y del entramado social y la destrucción de los valores de la familia uruguaya. Usted Roballo lo que pasa es que es un mandadero del imperio. Usted Roballo quiere poner morraza como puso la dictadura y no nos va a morrazar cipallo del imperio, destructor de los valores, defensor de los banqueros susurreros. Que la carta es tuya. La carta es tuya. Usted es un mandadero de Vázquez, Roballo. Y polemizo con usted sobre estos temas donde quiera. Hay que salir a parar. Mi total respaldo desde el razonado ateísmo que llevo prácticamente desde el nacimiento en el núcleo de mis células, respaldo en esta oportunidad la descripción de la situación social y económica que hizo el cardenal Sturla. Sin lugar a duda. Y estos que quieren comportarse como se comporta el violador regenerado de Ortega en Nicaragua, hay que decirles que no. Que le vamos a dar batalla. Que queremos sacar a la borralla de Tupamaraj y del volchaje de la estructura del poder donde se han enquistado. Se me fue el tiempo, amigos. Será entonces hasta el próximo sábado. Un gusto haber estado en contacto con ustedes. Gracias. Con el doctor Gustavo Salle aquí en la mañana de Radio Felicidad seguimos con ustedes.